Bienvenidos al sorteo número 6441 de Dorado Tarde para hoy miércoles 3 de marzo nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar para todo. Encuentre nuestros promocionales en nuestra página web. Muy atentos tenemos el número ganador. Es el 3, 6, 7, 0. Repetimos el número ganador es 3670. Delegada, por favor me confirma si el resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde juegue siempre es chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.